¿Y te ves con tus ex suegros? No los vi más. ¿No los viste más? No. ¿Con los Ortega? No, pero los aprecio mucho. Pero los nietos sí los ven, a los abuelos. Sí, sí, sí. Tuvimos una excelente relación durante los 14 años que duró. ¿14 años tu matrimonio? Sí, sí. Desde los 20 hasta los 34. Así que, tengo lindos recuerdos. ¿Vos naciste en Necochea? Sí. ¿Tenés familia ya? Sí, está mi mamá. ¿Cómo se llama tu mamá? Sandra. Señora Sandra, le mandamos un beso. Mis abuelos, mis tíos. Le mandamos un beso también. Están todos allá. Nos estarán viendo ahora, seguro. Seguro. El retina ya es bárbaro en este momento.